No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecerte es cierto, tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tirando? Hacen que me sientas clara y amas al universo. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tirando? Hacen que me sientas clara y amas del universo.